Es un momento de que el pueblo mapuche y el pueblo que está luchando también no mapuche, de una vez por todas nos veamos las ganas y nos unamos. Yo entiendo que el enemigo es uno solo, el sistema capitalista es uno solo, el que reprime a la gente mapuche y a la gente no mapuche. ¡Mari, mari, pum, meñito! ¡Mari, mari, pum, la miel! ¡Mari, mari, pum, puche! ¡Cuál mapuche libre! ¡La yo que mapuche llena de nebue! ¡Cuál mapuche libre! ¡La yo que mapuche llena de nebue! Yo vivía en armonía, libertad y autonomía, mi pueblo mapuche guerrero me envolvía. ¡Sensei, kai, kai, nebue, peñi, mai, mai! ¡Cultur, purrú, machi, tú, yampai! Su mente de guerra es insoportable y culpable, la gente de la tierra es insomable y para primer llamado salvaje. Eclamizaron a mi clase, he sufrido, he resutido, he nacido, wey, cha. A mi mujer violaron, a mi hijo mataron, mi cultura humillaron, a mí me cancelaron. ¡Composición, composición! ¡Mari, chigüeo! ¡Como visión, como visión! ¡Mari, chigüeo! ¡Sensei, kai, kai, nebue, peñi, mai, mai! ¡Cultur, purrú, machi, tú, yampai! ¡Sensei, kai, kai, nebue, peñi, mai, mai! ¡Cultur, purrú, machi, tú, yampai! La yo que mapuche libre a mi beque, quimuna central, cutral y nebue, wey, cha, no, ka, compa, y mi muda, y seguimos resistiendo, fele, y chandumai. Su alma pu libre, 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 su Son injusticias de siglo, que todos ven a brindar Aquí estamos históricamente, no nos cansamos, levanto la frente Llevamos años indúmitamente, resiste, persiste toda mi gente Mapucha mi sangre que perdura, los ríos, el aire y mi cultura Me dan la fuerza en cada acción, en cada huencha ni recuperación Sus forestales nos invaden y matan la tierra Capitales empresariales son hijos de pedra Quieren guerra y solo quiero paz para toda la comunidad No hay más salida que pelear hasta la liberación nacional Son el demonio, el monopolio de la riqueza y el odio No estamos solos, llevamos todo por autonomía y territorio